Para reconstruir el tejido social en los jóvenes del barrio Llano Verde, en la Comuna 15 de Cali, la Gobernación del Valle ejecutó cuatro proyectos productivos y de emprendimiento. Nosotros como Gobernación del Valle Cauca, con el liderazgo de la doctora Clara Luz, le entregamos a 344 jóvenes víctimas del conflicto armado, jóvenes de emprendimiento, jóvenes afro, jóvenes indígenas, proyectos por 101 millones de pesos para emprendimiento, para capacitación, para formación en pedagogía, para la paz, para generar progresos de costura, o sea, para el trabajo, para formar a esos jóvenes en una cultura de paz. Jóvenes víctimas de la violencia armada, personas en situación de discapacidad, comunidad LGTBIQ y jóvenes afrodescendientes en situación de vulnerabilidad son los beneficiados en este semillero de paz. Estamos reconstruyendo el tejido social, estamos trabajando en capacitaciones ciudadanas, en cultura de paz, la Gobernación del Valle del Cauca en el territorio de Llano Verde, con los jóvenes, 344 jóvenes, con recursos para el emprendimiento y para ganarle a la guerra, a la violencia y para generar vida en estos territorios de paz. Emprendimientos apoyados por la Gobernación convertidos en semilleros de paz, en el mismo territorio en que sus habitantes lloraron la muerte de cinco niños víctimas de la violencia en 2020. ¡Gracias! 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 Gracias.